Bueno, yo voy con un tema muy cortito, muy, muy, muy cortito, que perteneció, bueno, esta es una pequeña sorpresa para Alice y para los demás también. Ay, ¿cómo lo grabaste, Vero? Pero para un poco, Leonardo, ¡bájate de ahí! Espero que con usted y Tracy también lo hayan regalado así. Con Jodemater Mother, no importa, después se te pasa a ver. Bueno, esta es una canción que perteneció por mi Alicia, además de ser una tremenda poeta que presenta su libro hoy, escribe horas de teatro. Y hace unos ocho años, ¿qué más de ocho? ¿Ocho años? La pucha. Hace ocho años escribió una obra que se llamó, y se llamará, La Luna de Leotropo, en donde actuaban Pedro y Santi, donde actuaba Carlitos, donde actuaba Alicia. ¿Todos? Todos. Todos. Yo voy a actuar, pero esto después se lo hace, si me invitan a un vino, les cuento. Si le invitan a un vino, te ponen un libro. ¿Me pongo? Seguro. Bueno, la cuestión es que yo era un joven emprendedor, Raúl, de 22 años, y me pidió Alicia que hiciera la música de la obra. Yo no había hecho nunca ninguna obra de teatro, ninguna música para el teatro, y siempre había querido hacerlo, así que fue una puerta enorme que me abrió. Además, después de Leotropo vino Juanito, vino un montón de obras que fueron como hijitas de Leotropo, y que también hicieron la música, y bueno, fue un lugar muy grande y muy lindo. Y hay una canción de esa obra que se llamaba, y se sigue llamando, La Hora de las Noticias, que es terriblemente actual. Se van a escuchar la letra, si prenden la tele un rato se van a dar cuenta de lo que les digo. Bueno, y con eso me voy y les dejo el lugar. Esta es la hora de las noticias, y si son malas, mucho mejor. Los accidentes son florescentes, como nos gusta sembrar el terror. Esta es la hora de las noticias, y si son malas, mucho mejor. Las agrandamos y las inflamos, para que explote el televisor. La Hora de las Noticias ¡Qué buena hora está señor! Si no hay noticias, las inventamos, para que la gente tenga pavor. ¡Cómo no nos gusta sembrar el terror! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.